Ustedes saben, compañeros, que hace algún tiempo, alrededor de tres años, algo más de tres años, vivimos un episodio lamentable en la provincia de Santa Fe. Un episodio lamentable porque costó nada más ni nada menos que la vida de un trabajador, de un compañero trabajador, y la herida de otro compañero que creo que le estirparon un riñón, un pulmón. Como consecuencia de ello, el Congreso de la Federación decidió la intervención de esa organización gremial porque entendíamos que no se había practicado la democracia que corresponde practicar en una organización gremial. Desgraciadamente, las personas que estaban a cargo en ese momento de la organización gremial de Santa Fe no lo entendieron así y siguieron adelante con sus políticas laborales, que muy poco tienen que ver con las políticas laborales que tiene la Federación y mucho menos con aceptar la decisión y la voluntad de los trabajadores para elegir las autoridades que correspondan. Eso trajo como consecuencias que ellos se alejaron, se desafiliaron de la Federación. Y a pesar de llevarse adelante una tarea muy importante, que está a cargo del compañero Mariani y un grupo de compañeros que lo acompañan, nunca se pudo hacerle entender a estos señores que debían, tenían que hacer, después del episodio lamentable y trágico de la pérdida de la vida de un trabajador y la herida de otro, lo único que podía, de alguna manera, garantizar que el gremio está conducido por los hombres que han decidido la voluntad de los trabajadores, nunca lo aceptaron. Bueno, expulsaron a los compañeros que denunciaban a la justicia para que los compañeros responsables de ese acto tremendo de matar a un compañero y herir a otro, que los juzgue la justicia. Bueno, como consecuencia de ello, estos señores, en vez de aceptar que era lo que todos debemos reclamar, expulsaron a los compañeros, los expulsaron del gremio. Eso trajo como consecuencia que siempre un grupo de compañeros, por supuesto, en algunos casos por algún temor, porque ellos actúan de esa forma, no decían nada y otros se fueron reuniendo, se fueron creciendo, se fueron desarrollando y transmitiendo a los compañeros la necesidad de tener una organización que sea electa por la voluntad de los trabajadores, porque lo más importante de una organización son los trabajadores, no es la dirigencia. Y el hecho de que, a lo mejor, haya compañeros que no comparten lo que lleva adelante una comisión de directivos, no quiere decir que sean enemigos, simplemente no comparten. Y no es posible que porque no compartan, no es cierto que sean separados de la organización general. Bueno, se siguió trabajando, como decía, en ese grupo de compañeros y ya han conformado una institución y ha sido presentada al Ministerio de Trabajo. Y hoy están presentes aquí los compañeros que representan a esos trabajadores. Y seguramente, como hombres que nos esforzamos para que las organizaciones gremiales tengan democracia, lo vamos a recibir a los compañeros con un fuerte aplauso. Es el comienzo, es el comienzo de la formación de una nueva entidad gremial. Y yo sé que van a haber muchísimos trabajadores, porque no es aceptable que alguien pretenda mantenerse en el puesto, nosotros estamos a fuerza de expulsar al que no está con él o producir los hechos lamentables que se han producido con la pérdida de una vida de un compañero y la herida de otro. Por eso yo le pediría al compañero que se presente, compañero que ha venido a representar, que se presenten, que hagan un solo palabra y que... Gracias. 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 Gracias.